Bueno, vamos a tener el gusto de ver al presidente de Estados Unidos aunque sea pasar. Escucha cuánto carro van. Bueno, tuvimos el gusto de aunque sea verlo pasar al presidente Obama, aunque sea de largo, pero bueno, una experiencia nueva. Aquí también seguimos en lo que es el Capitolio. Y también allá tenemos la torre que es famosa que va a ser el Capitolio también.